Buenas tardes. Me enamoré de Carcelén, pues un pueblo fabuloso, con un entorno maravilloso, y decidí cambiar toda mi trayectoria profesional. ¿Sí, Andy? Sí, claro. Pensaba que yo el primer día que llegué al pueblo lo conté sin ningún tipo de problemas, y no me arrepiento, fue una etapa y ya está, sin más.